Al principio en el cosmos, solo existían el sol y la tierra, y había una mujer, Farrachi, que vivía en la tierra y que montaba una yegua blanca llamada Ntuki, que significa espíritu. Esta yegua en particular era especial, pues cuando iba a morir, sería arrojada a los cielos para que todos los humanos la vieran. El trabajo de Farrachi, su jinete, era mantener limpia esta yegua, preservar su piel blanca hasta que muriera. Así que cada vez que llevaba a Ntuki a pasear, regresaba e inmediatamente la lavaba para que ninguna mancha de barro manchara su pelaje blanco, y así lo hacía. Ntuki quedó embarazada y cinco meses después dio a luz a una potra, tan blanca como su madre. Pero la tragedia le sucedió a Ntuki ese día. Ella murió durante el parto, y Farrachi vio al espíritu de Ntuki, elevarse en el aire nocturno y salpicar entre los cielos. Ella se convirtió en las estrellas. Entonces Farrachi oyó la voz de un dios, que dijo, Tu tarea ahora es mantener a la hija de Ntuki, libre de cualquier mancha que pueda manchar su túnica blanca. Porque cuando muera, será arrojada a los cielos para que todos los humanos la vean. Y si haces esto, esperarás un destino similar. Así que cada vez que llevaba a la hija de Ntuki, que se llamaba Nkuki, que significa la joven de espíritu, salían a cabalgar, regresaban y la lavaba inmediatamente para que ninguna mancha de barro manchara su pelaje blanco. Pero un día, Farrachi llevó a Nkuki a cabalgar en la noche para mirar las estrellas. Esto no fue una buena idea. Farrachi quería sentir que el aire del verano pasaba a su lado, a través de su pelo y detrás de sus orejas. Así que instó a su yegua a ir cada vez más rápido. Pero Farrachi no podía ver por dónde iba, y cayeron en una zanja, cubriendo de barro el lado izquierdo de Nkuki. Tres de sus piernas estaban heridas, y Farrachi estaba inconsciente. Nkuki sabía qué hacer, salió de la zanja y como pudo, llegó hasta su casa, cada paso debilitando sus piernas y profundizando su dolor. Nkuki rápidamente cogió un saco de hierbas curativas del tipi con sus dientes y se dirigió a Farrachi. Sus piernas le dolían muchísimo, pero siguió cabalgando. En ese momento estaba cojeando cuando tropezó de nuevo en el borde de la zanja. Sus piernas se desmoronaban debajo de ella. Nkuki se deslizó junto a Farrachi y masticó las hierbas en una pasta. Luego se la administró con los labios sobre las heridas de Farrachi y justo después, se desmayó. Por la mañana, Farrachi se despertó con una buena salud, pero solo para descubrir que Nkuki había muerto salvando su vida. Pasó el día de luto y esperó la noche. Cuando llegó la noche, miró las estrellas y encontró una más brillante y más grande que todas. Nkuki se había convertido en la luna, pero no era pura, porque se ve fácilmente que está llena de manchas. Y como Farrachi falló en su deber, jamás se unirá a la luna y las estrellas. Yo soy, el documentalista. Y esto fue, la leyenda de la luna y las estrellas. Saludos especiales para... Gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.